Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión, les quiero mostrar algunos productitos terminados que tengo por aquí acumulados y bueno, empecemos, vamos viendo que vamos encontrando por aquí a ver, lo primero que tenemos es esta limpiadora de la marca de Essica, es una limpiadora especial en gel con caviar verde esta limpiadora me gustó bastantísimo, el olor también me agrada bastante, es como que si oliera algo así como a pepino es un olor rico y si me gustó como me dejaba la piel, si se siente bastante limpiecita y por el momento si me gustaría comprar en una otra ocasión, pero por el momento estoy probando esta nueva limpiadora a diferencia de la de Essica, lo único que le siento diferente por el momento es el olor porque bueno, el día de hoy empecé a usar esta, es una limpiadora en gel transparente la de acá era como verdecita ya, continuemos por acá tenemos esta limpiadora nocturna de Lebel es un, siento que es un producto muy bueno, este tiene 125 gramos y si lo volvería a comprar y de hecho el repuesto que tengo de esta línea es la misma entonces si, recomendar por acá tenemos este jabón íntimo de Saison, este lastimosamente ya no sale en el catálogo si me gustó bastante porque hacía bastante espumita y pues si se sentía que dejaba limpia la zona por acá tenemos este perfume mítica, es uno de los primeros perfumes de Lebel que probé y pues este es un aroma que a mí me agrada mucho, es un aroma floral que lo uso como para el día si lo volvería a comprar, ya tengo el repuesto, es el mítica mismo pero en edición especial el que es la botella doradita ese estoy usando ahora, pero el aroma es el mismo entonces pues es prácticamente usar lo mismo, el mismo producto otro que tengo por acá es este perfume de Saison, este igual me gusta mucho para utilizarlo en el día tiene un olor como oriental, me agrada, es un poquito dulce pero no es muy exageradamente dulce entonces pues huele bien rico en las noches, ahí me gusta usar en cambio el Satin Rouge en las noches o cuando está lloviendo en invierno ya, por acá también estamos dando de baja este nuevo, este rizador, perdón no me acuerdo de qué marca era, me parece que tal vez era de Avon o algo así pero ya se me partió el cauchito, entonces pues ya es momento de reemplazar por un nuevo rizador y lo estoy reemplazando por este de, es de Avon este rizador me parece que salió a 2 dólares con 50 y sin reza bonito, sí me gustó por acá, a ver, me sale este exfoliante facial en crema este es de Saison bueno, a ver, les voy a traer el que es el exfoliante es este, así se ve en nuevo y este es el que ya lo he usado la verdad es que no me agradó mucho porque los gránulos de este exfoliante es bastante, son bastante gruesos entonces por eso no me, no me acabó de agradar del todo porque para, siento que para la piel del rostro como que es muy agresiva entonces para terminarme este producto lo estuve usando en otras zonas como en los brazos, los hombros, en esas partes entonces la verdad que no lo volvería a comprar y por el momento aún no he pensado que exfoliante para el rostro voy a usar pero no, no lo volvería a usar en mi rostro ya, por acá nos encontramos esta que es una crema corporal ultra hidratante la Emotion Happy esta es una hidratante que huele bastante rico era de color rosadito, ahí tiene un poquito y si, hidrata bastante, bastantísimo la piel lo que no me gusta no me gusta que tenga esta presentación a mi lo que más me agrada en una crema corporal es que venga de esta manera entonces uno se presiona y le sale el producto más fácilmente otra, otra es el precio entonces no, no lo volvería a comprar ya, tenemos por acá este desmaquillante bifásico de Lebel es un desmaquillante que me gusta bastantísimo porque utilizo las máscaras para pestañas a prueba de agua entonces necesito un desmaquillante que me ayude a retirar fácilmente el maquillaje para eso utilizo estos desmaquillantes y miren, este de hecho era el reemplazo ya me queda poquito ya pues, son desmaquillantes súper buenos que sí me gusta usarlo y recomendar por acá me terminé esta máscara para pestañas de Lebel esta es la IP Volumen bueno, las letras ya se salieron por aquí tiene un poquito pero, sí me gustó esta máscara para pestañas les da un volumen bastante bonito a las pestañas lo malo es que no es a prueba de agua entonces la manera para usar esta máscara de pestañas es que siempre la usaba en conjunto con la Mega Full Size la Mega Full Size pues es a prueba de agua y esa ayuda a alargar las pestañas y es a prueba de agua entonces hace que no nos manchemos los párpados luego tenemos por acá este shampoo y acondicionador dos en uno de Yanbar este dice que es libre de sulfatos es decir que es un shampoo sin sal la verdad que el olor me agradaba muchísimo huele igualito que la crema Bio Milk, la blanquita pero, no, o sea, no le sentía así que me había dejado mi pelo bastante wow entonces, no sé estoy probando otros por el momento ya, por acá tenemos este acondicionador de uña de gato sí sentía que me dejaba suavecito el cabello pero no sé yo siento que mi pelo está ahorita como maltratado y que necesita otros productos entonces, estoy probando a ver qué producto me queda bien ya, por acá tenemos este labial es en el tono vino chic y lo puse aquí porque ya me queda bien poquito es un tono bastante hermoso y que me gustaba muchísimo ese es el tono vino chic el labial que estoy puesta ahorita en los labios es de Saison del Estudio Look en el tono raspberry raspberry es este tono ya, vamos continuando por acá tenemos un desodorante en rolón este desodorante me gusta muchísimo porque el olor es bastante agradable y pues sí, lo volvería a comprar por acá tenemos este que es un desodorante F-Aclaran de Yambal este la verdad que lo sentí un poco flojo es como que ya en la tardecita como que ya se iba la efectividad de este desodorante por acá me terminé un desmaquillante de Saison este era un desmaquillante que me gustaba muchísimo porque huele a frambuesa y durazno huele rico tengo uno todavía en stock ese lo conseguí en liquidación y pues después del que me termine totalmente el de Level voy a continuar con el de Saison y ya sería el último desmaquillante de esa línea porque ya no lo he visto en liquidación ni en ninguna otra parte ya, por acá por acá tenemos este suero nocturno que me terminé este es de la marca de Level miren el dosificador es como estos POU de las bases ya no tiene nada pero sí, es un producto bastante bueno tiene ácido hialurónico lo que permite disminuir las apariencias de las arrugas el ácido hialurónico ayuda a hidratar el rostro ya por acá también estuve terminando esta miren esta es una concentré total hidratante en gel de 50 gramos que está hecha dice con ácido hialurónico y prebióticos es un ultra hidratante facial en gel este producto me gustó muchísimo yo tengo la piel grasa y usando este producto pues no me brillaba tanto el rostro entonces sí totalmente recomendado para las personas que tenemos piel grasa este producto es muy bueno la sensación es bastante ligerita refrescante y de rápida absorción ya por acá tenemos esta botella esta es de un gel de ducha esta es de coco con con melón sí me gustó bastante este producto porque tiene este dosificador bueno ahorita ya se me quebró pero se asaba la tapita se acaba el jabón y hacía bastante espuma entonces si lo volvería a comprar es un producto que que es una marca que por el momento no la vendo pero posiblemente me estoy animando a vender esta marca ya por acá tenemos miren esta esta fragancia que me terminé es la Essen Mix Romantic Bouquet de Avon es una fragancia super rica tiene larga duración lastimosamente Avon lo sacó del mercado pero no sé si tal vez en otro país lo tienen disponible pues les recomiendo para que prueben es un producto muy bueno y es una pena que lo hayan sacado es una pena el olor es floral suavecito bastante femenino rico por acá tenemos otro shampoo anti caspa este este dice que es Compantenol Keto bueno Compantenol y es esta marca bueno la la efectividad de este producto si es bueno no quita la caspa pero si la controla bastante entonces este producto lo usó mi esposo y pues a él si le disminuyó bastante la caspa y no le no le asomaba porque hay veces que uno cuando tiene caspa se acaba de de lavar se seca la cabeza y otra vez como que está ahí alborotada la caspa pero con este no le quedaba así limpiecito el cuero cabelludo y pues este producto me parece bastante bueno si es efectivo les ayuda a controlar la caspa no a quitarlo porque bueno después de que ya no utilicen este producto pues les va a seguir apareciendo la caspa entonces mientras estuvo usando ese producto si si fue efectivo siento que si fue efectivo le ayudó a controlar el esto de la caspa actualmente está le pedí que pruebe el de yambar y lastimosamente después de que se le seca el cuero cabelludo como que otra vez se le alborota la la caspa entonces igual le voy a le voy a pedir que le ponga prueba el shampoo de anti caspa de avon porque el shampoo de avon me saben pedir algunos clientitos y entonces pues yo quiero ver si es que en realidad son efectivos o no sé pues no tal vez sea que en diferentes personas se actúe de diferente manera ya por último el producto que tenemos aquí es este sobra de pañitos húmedos que vinieron 100 pañitos húmedos este es de la marca mopis baby white son pañitos húmedos en pocas estos pañitos húmedos no tienen olor y no tienen nada de perfume ni nada de olor entonces lo que usaba entonces el uso que le di para este producto fue usarlo juntamente con el desmaquillante porque busqué una opción más económica para los discos de algodón porque los discos de algodón mínimo necesitaba unos dos para retirarme y solo que me maquillo los ojos no me maquillo más entonces miren como la máscara de pestañas deja bastante producto para retirarme pues con un disco de algodón como que no me alcanzaba entonces a veces utilizaba dos hasta tres discos de algodón entonces pues la opción más económica que me pareció fue utilizar pañitos húmedos que no tengan nada de fregancia nada de perfume para más que todo para economizar y si me gustó si lo volvería a comprar y listo eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado cualquier sugerencia por favor me dejan en los comentarios si desean inscribirse a cualquiera de estas marcas vendo es y casa y son level que es una sola empresa se llama belcol también tenemos la marca yambal y avion entonces cualquiera de estas marcas de ustedes si desean inscribirse les puedo ayudar para para que se inscriban y trabajen vendiendo estas marcas algunos productos son súper buenos y hay productos que tal vez a mi no me queden del todo bien pero hay otros hay inclusive por ejemplo este desodorante a mi no me pareció tan bueno como como otros que he probado pero tengo clientes que les gusta muchísimo este desodorante entonces si los tengo en stock para entrega inmediata porque a ellas les gusta entonces es así no todas las personas nos caen igual los productos y listo eso es todo lo que les quería mostrar por aquí espero que que me dejen en los comentarios si ustedes han probado alguno de estos productos me dejen saber que tal les parece y si lo van a usar y estoy viendo así los recipientes porque me gustan las plantas entonces no sé estoy pensando en que podría utilizarles como macetitas pequeñas porque las suculentas son pequeñas entonces si se podría utilizar incluso miren he sembrado en la tapa de los desodorantes tengo plantitas que he sembrado así en este recipiente porque cuando recién se reproducen las suculentas no necesitan mucho espacio pero no sé estoy solo pensando miren estos les sirve para reciclar podría reciclar pero no sé aún estoy pensando así así así